Tengo que cambiar de teclado, este suena como mil demonios Oye, de verdad no nos quiere hacer esto esta persona, de verdad quiere jugar así O sea, no le culpo, pero... Vale Mutassak egy trükköt srácok, hogy az ölembe raktam a papukat Jaj, ott van, látod, hogy pozong Szopkod ki Itwat Örnek Shemosó Whew These lot extra got hit Elsie Si Ez El 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 ¡Yo conmigo! ¡ wait! ¡Parecer! ¡pato por ello! ¡pato! ¡ahua! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm on the right side of the building. Okay, dude, okay, oh my god, I tried to get a mastiff, maybe. I'm on the right side of the building. Oh, wait, what? I blew her up. Oh, gee, nice. Oh, wait. 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 Wait. Oh, wait. ¡Sí!